Hola, soy Víctor Cortés Alvino, soy del 4G y el problema que me gustó es el 4G. A las 9 a.m. el barco B se encuentra a 25 millas hacia el este del barco A, el barco B aleda hacia el este a 10 millas por hora y hacia el sur a 15 millas por hora. Si continúan en sus discursos respectivos, ¿cuándo están las fiestas 1 del 2 y cuándo es cerca de acuerdo a la figura? Este es el barco B, este es el barco A, el barco B se encuentra a 10 millas y tenemos esta carta a 15 millas aquí. Y sería que D cuadrada es igual a A cuadrada más D cuadrada, pero si tenemos la T por la Y Entonces Y es igual a 15 Que es igual a X cuadrada Más 65 Bueno, 10 Es igual a 65 que son Las millas de aquí a acá Y 10 de este Aquí escribimos Y es igual a La raíz 15 al cuadrado Más 65 10 al cuadrado Volvemos a sustituir Y es igual a 15 por 15 por 25 X cuadrada Más 75 por 75 Son para 10 Menos 1300 75 por 75 75 Por 2 Por 10 Más 10 10 malo Hay malo Bueno o Seguir Que es igual a La raíz Pero es una, al 15% del 100, x cuadrado, 15% del 100, x cuadrado, menos 1300, más los 4225, en los últimos 10, x cuadrado, menos 12, x cuadrado, menos 13, x cuadrado, 15, Gracias. 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 La primera capa es Y entre iguales a 325 y 4 menos 8 más 3. Serían 4 o 2. Serían 8 o 2. Y Y entre iguales a Y. Y es igual a la raíz de la raíz. Y es igual a 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 la raíz. 1.0. Y es igual a la raíz. 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 Y es igual a la raíz.